Sábado a la medianoche Pierre ha abandonado a su familia y su vida burguesa para iniciar una relación con Nicole, una atractiva azafata. El peso del remordimiento será una pesada carga en su nueva vida. Jean de Salih y François Dorlaque en La piel suave de François Truffaut Las reglas del cine Maestros del cine francés El sábado a las 24 por Inca TV Donde vos estás, siempre.